Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Renato Castro, soy cirujano plástico certificado. Pertenezco a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Hice mi especialidad por la Universidad Federico Villarreal en el Hospital Arzobispo Loaiza y posterior a ello, realicé mi especialización en mama y contorno corporal, así como también de estética facial en Brasil y Argentina. El día de hoy vamos a hablar acerca de la rinoplastía. ¿Qué es la rinoplastía? Es el procedimiento que nos permite modificar la estética de la nariz. Esto puede deberse a traumatismos o simplemente porque queremos mejorar algún aspecto de la nariz, tanto como el dorso, de repente las alas, o queremos levantar un poquito la punta o hacerla un poco más delgada y perfilada. Pero también podemos realizar la mejoría de la respiración y eso lo hacemos conjuntamente con un especialista en otorrinolaringología y entramos los dos en conjunto en un mismo acto operatorio para que en una sola operación podamos mejorar tanto la parte funcional, es decir, para respirar mejor, como también la parte estética para vernos mejor. La técnica actual y moderna es la técnica de la rinoplastía cerrada. Esto quiere decir que no existen cicatrices que van por fuera, sino las incisiones van por dentro de las fosas nasales y esto nos permite trabajar toda la nariz. Son algunos casos muy específicos en los cuales sí es necesario hacer una pequeña incisión a nivel de la columela, que es esta parte de aquí. Esa cicatriz es muy pequeña y eso nos permite ver con mayor facilidad la parte de la punta y el dorso. Está indicado para pacientes que ya hayan tenido cirugías previas y que no pueda corregirse eso a través de una rinoplastía cerrada o en pacientes que tengan las forzas nasales muy pequeñitas. Entonces, en esos casos sí requeriremos hacer una cirugía abierta. Una pregunta muy frecuente es ¿a partir de cuándo podemos operar una rinoplastía? Y la respuesta es que no existe una edad establecida. Teóricamente las personas evolucionan y desarrollan hasta los 18 años, algunos hasta los 21 años, pero sin embargo podemos operar una nariz a partir de los 14 años teniendo en cuenta que tal vez pueda tener una pequeña variación en estos 4 o 5 años posteriores, pero la variación va a ser mínima. Es decir, que si tenemos a los 14 años ya una jiva bastante evidente o una punta evidentemente ancha, entonces no habría motivo por el cual tenemos que esperar hasta los 18 o 21 años cuando podemos mejorar a los 14 años y aprovechar mucho mejor esa etapa de la pubertad, esa etapa de la socialización en la cual hacemos mayores amistades y podemos congeniar mucho mejor. Como cualquier procedimiento quirúrgico necesitamos análisis de laboratorio para descartar que tenga problemas como de anemia o problemas en la coagulación, algún problema en los riñones, también necesitamos una evaluación del cardiólogo que tiene que sacarle un electrocardiograma y ver que no haya ninguna alteración en el corazón. El día de la cirugía aproximadamente demora entre una hora, una hora y media y después descansa una media hora, una hora más y el paciente puede regresar a casa tranquilamente. Le vamos a dar unas indicaciones, las cuales son muy fáciles de seguir y la primera curación, la primera cita es a los dos días posterior a la cirugía. Soy el Dr. Renato Castro y si quieren saber más acerca de esta cirugía y otras cirugías pueden seguirnos en nuestras redes sociales y los invito a pasar una evaluación personalizada donde gustosamente los atenderé. Gracias por ver el video.